Una exposición sobre Pompeya, la ciudad fijada en el tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79, permitirá explorar los conocimientos científicos de sus habitantes, además de mostrar cómo era la vida de una localidad romana. Las ruinas calcinadas de Pompeya empezaron a ser explotadas arqueológicamente en 1748, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1997 y atraen todos los años a miles de turistas a Italia. Una exposición que recién se inaugura en Bruselas invita a ir más allá de las imágenes de personas petrificadas y las escenas de vidas paralizadas y comprender hasta dónde llegaban los conocimientos científicos de los habitantes de Pompeya. La elección de utilizar el nombre de Pompeya en latín en el título de la muestra revela la ambición de fidelidad histórica de los organizadores, el grupo belga Tempora y el italiano Civita que trabajaron en cooperación con el Museo de Europa. Para lograr su objetivo, los organizadores mezclaron piezas arqueológicas, tecnología 3D, reconstrucción, video y literatura con la intención de exportar Pompey, la ciudad inmortal, a otros países. Las negociaciones ya están en curso con un museo estadounidense, mientras que algunos de Europa también manifestaron interés. Con información e imágenes de Marcia Vitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.